Música Sin lugar a dudas desde pequeños siempre hemos visto retratado ángeles y también variadas y diversas esculturas de ellos pero conocemos que son y que significan los ángeles arcabuceros del siglo XVII los invitamos a conocer guiados de la mano del artista Carmen Bravo Ordóñez el significado de los ángeles arcabuceros Los ángeles son tal vez las figuras religiosas más fáciles de identificar teniendo más arraigo en los entornos populares Ángel procede del latín ángelus y este a su vez del griego águelos que quiere decir mensajero o servidor de Dios Los ángeles son las criaturas más nobles creadas por Dios son inmortales, tienen voluntad propia, poseen conocimientos amplios y su poder es muy superior a los hombres Hoy en Patrimonio, gracias al artista Carmen Bravo Ordóñez egresada de la Escuela de Bellas Artes en Lima hablaremos del análisis visual de los ángeles arcabuceros del siglo XVII que precisamente fue el tema de su tesis de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México Carmen Bravo comenta que su inspiración para investigar sobre los ángeles llegó de una casualidad divina La idea específicamente de trabajar sobre los ángeles desde el punto de vista estético me nace porque trabajé hace tiempo en el Templo de San Jerónimo en la restauración de la capilla lateral izquierda los murales de esa capilla entonces tuve la gran suerte de en un año de trabajo se hacía liberación de 13 capas de cal y al final llegué al mural original que era de Bernardo Vitti entonces tenía unas imágenes de ángeles hermosísimos tocando violín y cantando un coro de ángeles entonces esa imagen fue muy hermosa y muy poética y se me quedó como que a todos nos queda alguna imagen sobre todo si trabajas en el arte normalmente en la tesis de maestría siempre gira en torno a algún artista europeo importante o norteamericano o incluso sobre la propia obra del artista entonces yo consideré que era un buen momento para rescatar la figura de los ángeles de la escuela cusqueña y darle el reconocimiento que se merece el obispo dionisio areopajita divide a los ángeles en tres grupos el primero está compuesto por los serafines, querubines y tronos el segundo por potestades, virtudes y poderes el tercero por príncipes, arcángeles y ángeles de los cuales resaltan los serafines que están en la cima de la jerarquía ya que rodean el trono de Dios los arcángeles son mensajeros de Dios y los ángeles se encuentran en la categoría final y son quienes protegen a todos los hombres la historia universal da testimonio que los ángeles o seres celestiales fueron representados en todas las culturas del mundo y por supuesto por los antiguos peruanos o sea que es una comprobación de cómo los seres angélicos o los seres alados de acuerdo a cada cultura han sido interpretados han sido como representados en el arte aquí tenemos por ejemplo los seres alados prehispánicos de la cultura paracas desde el año 700 al casi 2000 después de Cristo o sea, siguen la cultura mochica vemos aquí el señor de Ucupe como tiene su tocado de plumas sus alas postizas todos por ejemplo llevan un vaso ceremonial y su vestimenta tiene diferentes diseños y este personaje es retratado con un sirviente que es pintado de un tamaño muy pequeño para significar la magnificencia y la grandeza del dios aquí tenemos otro personaje de la cultura mochica aquí vemos claramente cómo está portando su tocado también su vestimenta típica pero con alas entonces es una cosa fantástica tenemos al dios Nailamp que fue convertido en dios es la leyenda que regresa el dios Barbado y aquí está el caballito de Totora y con sus alas también acá detrás aquí tenemos una evidencia muy sorprendente de las alas muy fidedignas en una cerámica mochica que está representando un sacerdote aquí otro personaje al lado como vemos aquí las alas con su representación de las cabezas trofeo acá en la mano está también las cabezas trofeo los ángeles son uno de los temas más característicos en la pintura virreinal en América con el objetivo de difundir la cultura cristiana y desplazar la idolatría se dice que Bernardo Vitti fue quien adiestró en este arte a toda una generación de indios y mestizos lo que generó una transculturación y cuyo legado aún perdura es interesante porque aquí surge la interpretación la creación de seres angélicos que no existían en el imaginario católico y por otro lado también como los artistas indígenas se independizan de los talleres de los artistas europeos o criollos entonces cuando ellos se independizan deciden no seguir las órdenes de un pintor español o mestizo entonces ellos van a hacer sus propias imágenes y eso tiene un valor histórico muy muy importante que no se reconoce o que no lo sabemos aquí lo interesante es que esos ángeles están interpretados con la vestimenta de la época y con unos rostros bellísimos unas figuras muy hermosas pero que también tienen características de la cultura propia de acá entonces eso me parece fabuloso la mayoría de los arcángeles arcabuceros representan posturas militares llevan vestidos estilo borbónico destacan por poseer una chaqueta chamberga de enormes mangas enmarcados por los cuellos de fino encaje al igual que los puños decorados con la técnica del brocateado o dorado en su mayoría cubiertos con motivos florales pintados en fondos oscuros y neutros para dar protagonismo al personaje en cuanto a la pintura propiamente la paleta de los artistas indígenas tiene un cromatismo lleno de contrastes consiguiendo con ello un lenguaje propio del color el cual era conocido y usado desde tiempos prehispánicos y que durante la colonia van a asimilar las técnicas europeas con habilidad y destreza destacándose por ello y sobre todo van a lograr desarrollar una pintura con un sello característico y propio la imagen de los ángeles representados como seres asexuados corresponde a la visión occidental pero es en los andes al considerarlos el ejército de dios que se les asigna vestimenta militar y el manejo de arcabuces se cree también que el uso de arcabuces se debe a que en idioma quechua al arcabuz los incas lo conocían como Illapa que fue el nombre del rayo porque al momento de su ejecución resplandecía y causaba un gran estruendo deduciendo que los ángeles arcabuceros son los que manejan el rayo el trueno y el relámpago es decir dominan los fenómenos celestes pero no por ellos mismos sino por obra de dios la influencia de los ángeles arcabuceros estaría fundamentado en los dibujos de instrucciones para el entrenamiento militar realizado por el pintor holandés Jacques Gein titulado El ejercicio de las armas publicado en 1608 y ellos al crear sus ángeles con tal vez los mismos nombres pero con otra vestimenta con otra iconografía única que no existía y de tal manera que llegaron a producirlo de manera industrial o sea que cantidades de ángeles invadieron toda Latinoamérica o sea se fueron a Argentina en Bolivia en Sevilla en Ecuador y llegaron a Cartagena o sea toda América compraban esos ángeles otra creencia popular indica que los ángeles arcabuceros protegían a las hijas solteras de Abolengo para evitar que las roben de sus casas tenían un ángel arcabucero en su sala junto a la puerta a la entrada o al frente de la puerta que supuestamente si alguien venía con malas intenciones estos ángeles iban a impedir que robaran a las hijas solteras las representaciones de ángeles armados con arcabuces y vestidos al estilo militar europeo son uno de los temas más originales de la pintura virreinal cusqueña ya que en la pintura europea simplemente no existe es necesario recalcar que la gran masa de obras anónimas que se produjeron en el territorio sudamericano se origina en la escuela cusqueña de Perú y se van a difundir y copiar en los territorios vecinos de Bolivia y Argentina yo creo que este es el punto más importante de mi tesis el declarar, afirmar y difundir en México y ante el mundo que el origen de los ángeles y arcángeles arcabuceros nace en Cusco la escuela cusqueña fue especial porque combinaba el estilo europeo con elementos indígenas para crear un estilo propio los artistas introdujeron elementos nativos en sus cuadros y se apropiaron de las imágenes sacras del mundo europeo produciendo una compleja transculturación artística siendo el sello del mestizaje que es orgullo del arte latinoamericano originado en Cusco Música Música